se multiplican los reclamos ciudadanos por la inseguridad con diferentes cortes de ruta que se han dado en los últimos días en diferentes puntos del interior del país y aunque existe un decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez que prohíbe los cortes de ruta, el Poder Ejecutivo decidió no desalojarlos luego de evaluar que las consecuencias serían peores. Lo cierto es que en lo que va del año, en estos cinco meses, van 190 homicidios lo que equivale a una muerte violenta cada 20 horas, esto según cifras no oficiales. En momentos en que Uruguay enfrenta un incremento sostenido de los homicidios en la última semana se multiplicaron los reclamos ciudadanos en diferentes puntos del interior del país. En ese contexto, la muerte a manos de delincuentes, de trabajadores provocó varios cortes de ruta de vecinos indignados que reclaman nuevas acciones a la policía y aseguran que la situación no da para más. El domingo ocurrió en Salto, en la zona de La Gaviota donde por más de tres horas los manifestantes cortaron la ruta 3 y este miércoles hubo varios cortes en la zona de Neptunia y alrededores tras el asesinato de Claudia Ferreira, cajera de la estación de servicio ANCAP de Pinamar en el marco de una rapiña. Y pese a que en marzo del 2017 el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto que prohíbe los cortes de ruta con el cual el gobierno amenazó a desalojar a sindicatos y al movimiento Un Solo Uruguay en estas oportunidades la policía decidió no desalojar a los manifestantes. Según supo BTV Noticias en base a fuentes del Ministerio del Interior la policía evaluó en las últimas horas las consecuencias que podría tener un desalojo de este tipo de manifestantes y el contexto en el que se dan las protestas. Se considera que aplicar este decreto sería como apagar un incendio con combustible y por eso se desistió. Según supo BTV Noticias, el incremento de los delitos violentos y en particular de los homicidios, tiene desorientada a la policía y genera roces con fiscales y jueces. Según la organización Fundapro del Partido Colorado la cifra de homicidios en los primeros cinco meses del año llegó a 190 la misma que en todo el 2005 publica este jueves el país. Esto equivale a una muerte violenta cada 20 horas dijo el director de la organización Guillermo Maciel. Las cifras oficiales se conocerán en uno o dos meses pero desde el Ministerio del Interior informaron que al día de hoy los asesinatos en contexto de rapiñas, como los ocurridos en los últimos días representan el 9% del total de asesinatos. Mientras tanto, la policía intenta contener la situación en el interior y por eso se anunció el envío de 500 nuevos efectivos al norte del país se instalarán cámaras de seguridad en salto y ya se reforzó el patrullaje en el Chuy y en la zona de frontera.